¿Hay posibilidad de ser una persona sana y tener un liderazgo tóxico? Si yo estoy sano, no hay probabilidad de que yo tenga un liderazgo tóxico porque esta es una palabra que utilizan mucho para manipular. Tú me debes una lealtad. Y esa transacción... Esa honra. Que no es honra. O sea, tú me estás diciendo a mí que un líder que parece que te cuida, que es tu papá, no te ama. No, porque estás fingiendo. Está dándote una... Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra segunda temporada del podcast. Mi nombre es José Ramón Pedraza Pérez. Y estoy súper contento de que ustedes nos acompañen. Después de algún tiempo que estuvimos sin grabar, pues estamos de regreso. Y estamos de regreso en esta segunda temporada que esperamos que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y en esta ocasión invité a alguien especial, a quien yo amo mucho, que el Señor nos ha dado la oportunidad de servir ya juntos por algún tiempo. Pero antes de presentar a mi invitada, quiero hablar de la razón por la que decidí hablar de esto. Hoy vamos a hablar acerca del liderazgo, del liderazgo tóxico o de ese liderazgo narcisista. Y vamos a hablar del liderazgo narcisista porque dentro del proceso, de mi proceso personal, el Espíritu Santo comenzó a trabajar con mi mente y mi corazón hace algunos años atrás y hacerme consciente de las veces en las que inconscientemente nosotros fuimos formados en un ambiente narcisista y por causa de eso estuvimos ejerciendo mal el liderazgo. Y como dentro de ese proceso, el Espíritu Santo ha estado trabajando con nuestro corazón, con mi corazón y con el corazón de la casa donde pastoreo, para buscar desarrollar un liderazgo más sano. Y para eso, en esta ocasión, decidí invitar a la doctora Erika Rezach, pastora asociada de nuestra iglesia. Y hola, bienvenida pastora. Hola, saludos, bendiciones a todos, a todas las que nos escuchan. Para mí es un placer, un privilegio estar sentada en esta silla. Aquí estoy, ¿verdad? En una nueva temporada también en mi vida, donde le he dicho que sí a Dios, aunque sea temblando, pero aquí estamos. By the way, estamos estrenando set contigo, o sea, como que este es el nuevo set del podcast. Ambiental. Y yo te doy gracias porque estas cosas, hoy están frente a una cámara, pero en muchas ocasiones estas son conversaciones que nosotros tenemos todo el tiempo, tanto Pastor Benjamín, tu esposo, Juan, y tú conmigo, porque en esta temporada hemos estado buscando como pastores, como líderes pastorales de la iglesia, desarrollar un cuidado particular con relación a la manera en la que nosotros ejercemos ese liderazgo. ¿Quién es Erika Rezach? Yo sé que eso es bien complicado porque cuando a uno le toca hablar de uno mismo, pero si tú tuvieras que describir quién tú eres desde tu formación cristiana y tu preparación académica y el ministerio, ¿quién es Erika Rezach? Soy madre, soy madre de dos, soy esposa, soy pastora, soy pastora social, soy psicóloga, soy una mujer que ha tenido que superar muchos hichos de su niñez para poder ejercer con asertividad mi profesión, mi rol en la iglesia, ¿verdad?, y mi ministerio. Así que he estado en un proceso de sanidad continua para poder ser una líder que sana y no que lastima. Esa fue la respuesta bien pensada. Nosotros estuvimos hablando hace poco acerca de esto porque creo que este es el tipo de conversación que quizás nosotros tenemos de manera privada que la mayoría de las personas no nos atrevemos a tenerla por varias razones. Número uno, porque creo que se nos hizo pensar que denunciar lo que está mal es deshonra. Que denunciar lo que se está haciendo abusivamente puede constituirse una falta de respeto. Y número tres, porque considero que muchos de nosotros fuimos formados en una cultura de miedo. Y como fuimos formados en una cultura de temor, no hemos desarrollado la valentía para ser verdaderamente libres. Pero yo comencé a darme cuenta hace un tiempo atrás que muchos de los procesos que nosotros habíamos vivido en el inicio de la iglesia no tenían tanto que ver con la iglesia. La iglesia estaba siendo víctima de mi proceso. Y cuando digo víctima de mi proceso es porque yo creo que el trato era un trato de Dios conmigo. Dios estaba usando a la iglesia como herramienta, pero un trato de Dios directamente conmigo como líder. Y en eso yo creo haberme dado cuenta de unos rasgos de un liderazgo manipulador. Unos rasgos de un liderazgo hambriento por el control. Eso es inconsciente porque no creo que yo me levanté un día por la mañana y dije yo quiero tener el control. Y me atrevería a decir que hasta con rasgos de un liderazgo egocéntrico y sociópata. Hablo, no. Sí, 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 porque claro, yo me doy cuenta de esto primero porque Dios está tratando conmigo y segundo porque desde la experiencia académica que yo tengo pues me voy a refrescar unas cosas y yo digo uy, cómo yo me convertí en esta persona. Y yo quiero que podamos definir cuál, si fuéramos a definir cuál debe ser el perfil de un líder. Quiero que hablemos acerca del perfil psicológico de un líder sano y que podamos hablar un poco acerca de cuál es el perfil bíblico de un líder sano para que entonces de ahí podamos partir a profundidad hablando acerca de cuál es la diferencia con relación a otras cosas. Quiero abonar un poquito porque me parece bien importante hablar del contexto sociocultural de donde estamos, de Puerto Rico, para entonces ir a la diferencia. Venimos por generaciones con el concepto del jíbaro. El jíbaro es esta persona humilde, callada, que no sabe hablar, que no sabe expresarse y por generaciones este diálogo se habla constantemente en los hogares. Así que como estamos hablando de una conducta que se espera de unas personas pues le estamos enseñando inconscientemente e indirectamente a los niños que se crían en los hogares puertorriqueños para aquellas generaciones que tú debes ser una persona callada, reservada, que respete, que tenga como que en alta estima aquellas personas que son, que ocupan posiciones de liderazgo, que tú no debes mirar a los ojos, que tú debes bajar la vista, que los niños no hablan cuando los adultos están hablando, ¿verdad? Se crea este diálogo y esta dinámica por generaciones de una conducta pasiva. Por eso es que cuando despertamos por el conocimiento nos damos cuenta que no hemos estado defendiendo los puntos, no hemos estado manejándonos de manera asertiva porque inconscientemente se nos insertó un chip de una comunicación pasiva o pasivo-agresiva. Llega por la obra y gracia del Espíritu Santo y trae un conocimiento a nuestra generación que nosotros nos levantamos para denunciar, nos levantamos para aclarar, nos levantamos para señalar. Pero esta es una conducta que se debe emular porque es la correcta. Si yo guardo silencio, inconscientemente yo estoy aprobando lo que se está haciendo mal. Cuando yo levanto mi voz y hago saber y entender a otro que necesitamos delinear lo que es saludable y lo que no, yo estoy asumiendo un rol activo y proactivo para enseñar a las generaciones que me siguen y marco un modelo de cómo resolver los asuntos de la iglesia, sociológicos y relacionales. Entonces, volviendo a la pregunta, un líder sano, un líder sano es aquel que sabe escuchar, aquel que es empático, aquel que tiene un corazón de servicio genuino, es aquel que sabe pedir disculpas, es aquel que sabe pedir perdón, es el que se pone primero en la línea y, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mando a barrer y a limpiar la iglesia, pues yo se supone que esté barriendo y limpiando, ¿verdad? No que esté, mientras mi iglesia está limpiando y trabajando, pues yo estoy en el beauty arreglándome el pelo, ¿verdad? Es este líder que sabe que me están siguiendo y yo tengo con un corazón humilde y sencillo que emular lo que yo quiero que otros hagan. Para mí eso es bien interesante y a la misma vez bien contraproducente si yo lo filtro desde las dos perspectivas que yo tengo dentro de la cabeza. Porque yo tengo esta perspectiva de mi formación de liderazgo versus mi adaptación de liderazgo. O sea, es alguien en quien yo me he ido adaptando porque yo me doy cuenta que hay algunas cosas que muchas de estas cosas no es que se me enseñaron de manera explícita. No es que nadie me dijo, así es como se... Pero es lo que tú, cuando tú estás en un entorno donde el modelo de liderazgo que tú es, es el mismo, obviamente tú aspiras a lo que tú estás viendo. Y algo que sí me dijeron explícitamente es que los líderes son gente de otro material. Hoy, pienso que yo lo pudiera decir, explicándole a la gente que eso estrictamente, a lo único que se refiere es a la resiliencia y a la resistencia, de cómo se forma el carácter de un líder. Pero creo que en algún momento yo llegué a pensar que eso, lo que quería decir era que yo como líder era otra clase de persona. Esta es la primera pregunta que tengo para hacerte con relación a la profundidad de este tema. ¿Hay posibilidad de ser una persona sana y tener un liderazgo tóxico? Es dicótomo. Bueno, si yo estoy sano, no hay probabilidad de que yo tenga un liderazgo tóxico. Porque si yo estoy sano a nivel de salud mental, ¿verdad? Mis filtros cognitivos, mi perspectiva de la vida es una perspectiva saludable y sin distorsiones. Así que si mis procesos mentales están saludables y sin distorsiones, mis conductas van a ser productivas y proactivas. Entonces, si yo he trabajado y manejado el 80% de mis hichos como ser humano, mi liderazgo es saludable. Pero si yo me estoy esforzando, si yo estoy sobreactuando, si yo estoy disimulando, yo no tengo un liderazgo sano. Yo comencé a pensar acerca de esto porque yo realmente me di cuenta que yo no había desarrollado el liderazgo sano porque el líder sano no es el líder que tiene metas claras. El líder sano es el líder que desarrolla, impulsa, empuja, camina esas metas desde la conciencia de las personas a las que lidera, que no está tan enfocado en lo que hace, sino en cómo lo hace. Y por mucho tiempo, yo he desarrollado el liderazgo, por muchos años, pero me di cuenta que por muchos años no era correcto. Entonces, cuando uno va a la Biblia y uno entra a leer, por ejemplo, cosas como Primera de Timoteo, capítulo número 3, donde el apóstol Pablo le está dando a Timoteo un brief de cómo se ve el carácter de un líder, de un obispo, o sea, el obispado en el Nuevo Testamento no es otra cosa sino que el liderazgo pastoral. Y dice esto, quiero leerlo porque quiero que partamos de ahí para entonces hablar acerca del liderazgo narcisista. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no gobierna su casa, ¿cómo pues cuidará la iglesia de Dios? So, el perfil bíblico de un líder es bien complicado porque el líder que desarrolla un liderazgo pastoral en la iglesia no solamente tiene que modelar el carácter de Cristo, sino que tiene que tener cuidado con un montón de cosas. ¿Cómo un líder, o sea, en un panorama normal, ¿cómo yo me puedo convertir de un líder saludable a un líder tóxico? ¿Cuáles son estas cosas que pueden volverme un líder narcisista? Porque cuando yo empecé a evaluar y a orar y me di cuenta que el liderazgo narcisista en Puerto Rico, dentro de la iglesia, es normal. Y la gente está tan mal enseñada, claro, porque están enseñadas por los mismos narcisistas que lideran, que la gente está condicionada al maltrato, la gente está condicionada al abuso verbal, la gente está condicionada al enriquecimiento de los individuos y el endiosamiento de personas que son pacientes de salud mental. No lo dije a la psicóloga, lo dije yo. ¿Cómo yo siendo líder, ¿cuáles son estas cosas a las que los líderes se exponen, a los pastores nos exponemos, que tú dices, si nosotros como pastores no tenemos cuidado, un abuso de este X nos puede llevar a esto que nos vuelve líderes narcisistas? Ok, para ser un líder narcisista, yo no espero tener la posición de líder para desarrollar el narcisismo. Claro. Usualmente el narcisismo se trabaja y se construye desde la niñez. ¿Por qué? Por sus crianzas, ¿verdad? Cuando se crían con padres muy autoritarios, con padres que tienen carencias emocionales, donde hay abandono emocional, donde hay abandono físico, donde ha habido maltrato. Yo construyo esta personalidad de niño y se desarrolla o se manifiesta en la adultez cuando ya yo asumo una posición de poder. Yo estoy en mi posición de poder y yo empiezo a emanar esos rasgos narcisistas, esos rasgos controladores, que busco el reconocimiento, que busco el controlar, que busco el tener a mi cargo personas que me sirvan, que me deleito en dar órdenes y que las personas me miren como con miedo, con admiración. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que los líderes narcisistas se rodean de gente que tiene poder. Porque eso es lo que buscan. Por carencias. Claro, si hablamos de eso, pues los líderes narcisistas buscan rodearse. De gente de dinero, de gente con standing. ¿Por qué? Porque tengo unas carencias emocionales que no fueron suplidas en etapas claves de mi vida e inconscientemente yo en mi adultez y con mi posición de poder busco cumplirlas, busco satisfacerlas. Pero de manera distorsionada. Claro, por eso es que entra ese ego súper elevado. Entra esa inflación de poder. Porque sin querer, la psicología ambiental establece que mi entorno influye en mí y yo influyo en mi entorno. Y los líderes narcisistas buscan rodearse de personas de poder, adquisitivo, económico en su mayoría, porque el entorno alimenta mi necesidad y yo con mis rasgos narcisistas, con mi adulación, con todo lo que esto implica, alimento al ambiente. Y se convierte en una relación simbiótica donde mi entorno alimenta y satisface mis necesidades emocionales y yo con mis conductas narcisistas satisfago las necesidades del entorno. Gracias por estar conectado en este episodio de nuestra segunda temporada. Estamos felices de que seas parte de esta experiencia. Quiero invitarte a que le dé like al video, a que puedas comentar y aportar a nuestra conversación y a que te suscribas al canal. Mantente conectado que todas las semanas tenemos un episodio nuevo. Desde el punto de vista clínico, porque es diferente desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista ministerial. Nosotros que tenemos esa... Yo no voy a hablar de nosotros, voy a hablar de mí. Yo que tengo esa guerra por dentro entre el diploma y lo que uno como pastor a veces quiere... Cómo uno quiere resolver. ¿Cuán... ¿Cuán complicado es o cuán fácil es desarrollar un ambiente tóxico como el resultado de liderar con el narcisista? ¿Eso es difícil? ¿Eso es fácil? Es bien fácil porque el narcisista se convierte en presa y busca personas que tengan necesidades de reconocimiento, carencias emocionales, lo voy a decir, ausencia de paternidad y ellos... Ellos es un... Se vuelven un depredador. Exacto. Porque es un sentido que se... Como un instinto que... Que es que sube a un nivel fuera de lo normal y ellos tienen esta habilidad de percibir su presa porque... Porque así es como lo ve el narcisista y yo te puedo utilizar a mi favor y yo puedo utilizar tus necesidades y tus carencias a mi favor y estoy constantemente buscando, buscando presas para acercarla a otro entorno, no al entorno que alimenta mi narcisismo con el poder adquisitivo. Yo entonces construyo dos entornos. Este entorno que alimenta mi narcisismo desde darme, ¿ok? Desde darme poder adquisitivo, desde darme lo económico. Darme dinero, darme servicio, darme, darme, darme. Y entonces busco a otros donde yo descargar los rasgos negativos del narcisismo. A quien yo mandar, a quien yo controlar, a quien yo dominar, a quien yo utilizar. Y ellos andan hipervigilantes a buscar esas dos presas. Las que están en alta jerarquía y las que tienen carencias emocionales o psicológicas y yo pueda estar por encima. Siempre encima. Siempre encima. Porque si estoy en un entorno donde estamos en el mismo nivel, el narcisista se descompensa. Se empieza a sentir incómodo porque no puede ejercer poder, no puede ejercer control. Así que busca entonces otro entorno donde estar encima y yo satisfacer esa necesidad. Es bien complejo. Pero es irónico porque es complejo pero se llega a ir fácil. Entonces, esa es la parte que es bien interesante acerca del funcionamiento de las personas porque yo pienso, mientras tú estás hablando y estoy pensando y yo digo, pero es que esto es demasiado fácil. Sí. Demasiado fácil porque estamos acostumbrados. Como la iglesia, la iglesia funciona no, este no es el tema, solamente voy a solamente voy a tirarle esto aquí. Un hechicipo. Como la iglesia funciona en el concepto de jerarquía, poder y servicio, esos tres elementos tienen un ecoambiente perfecto para un narcisista. Porque si hay una pirámide y yo tengo la capacidad de poder ocupar ese lugar, claro, si yo enseño a la gente al servicio, que no está mal enseñar a la gente al servicio, pero a servir ¿a quién? Claro. A servirlo ¿cómo? Claro. Pues ahí tenemos un ecosistema perfecto para el desarrollo de una comunidad tóxica. Perdóname, y es bien interesante porque cuando tú buscas el background de estas personas que tienen rasgos narcisistas, todos tienen un factor en común y son hechos paternofiliales. Ese es el factor común, las investigaciones demuestran que el factor común son hechos paternofiliales. Entonces, yo llego a esta posición, yo asumo control y si lo vemos desde esta perspectiva, se convierten en los papás autoritarios y dominantes de las personas que están en mi entorno. Por eso, aquel que tiene carencias emocionales de la niñez, se les hace fácil caer dentro de la red. Porque si él se proyecta como un papá cuidador, interesado, preocupado, la mayoría de nosotros tiene esas carencias, pues entonces yo encajo contigo. Claro. Y es un imán. Por eso, las iglesias que tienen líderes con rasgos narcisistas están llenas. Pero están llenas de qué perfil. De perfil, de personas que han tenido carencias exageradas en su crianza y buscan satisfacerle esa necesidad. Oye, no está mal si yo busco satisfacer esa necesidad en un líder. Pero si es un líder que no está sano, es un líder que tiene rasgos narcisista, yo voy a salir lastimada. Yo voy a salir lacerado. Entonces, no le voy a echar la culpa al pastor o al líder. Voy a echar la culpa a la iglesia y generalizo y por eso es que tenemos muchas personas fuera de la iglesia porque tuvieron situaciones con el liderazgo y ya que no quieren saberle a Dios y generalizan y los ven a todos como iguales. Y no todos son iguales porque el líder es que no son narcisistas. Claro. Yo creo que yo he atendido muchas cosas. Hemos atendido muchas cosas durante estos casi cinco años que cumplimos prontamente. Y digo hemos porque prácticamente desde que comenzó la iglesia el Señor los trajo a ustedes y esto ha sido una vida caóticamente hermosa. Han sido cinco años de muchas cosas interesantes. Pero dentro de esas muchas historias voy a hacer referencia a una con el cuidado de no hablar de los detalles pero hubo un momento específico donde estábamos atendiendo a una persona en una situación de crisis y nosotros tuvimos que tener una conversación no sé si vas a recordar esto pero tuvimos que tener una conversación donde hablamos acerca yo te hablé acerca del acercamiento el tipo de acercamiento las particularidades del acercamiento de esta persona y en ese momento yo te hablé acerca que a mí me preocupaba el hecho de que esta persona se estaba acercando con un lenguaje casi casi delegándome el rol de la paternidad de su vida no sé no sé si recuerdan y y aunque obviamente tú no me hablaste acerca de cómo estaba trabajando el asunto si nosotros tuvimos una conversación acerca de lo que yo sí podía hacer o sea cuáles eran esos límites donde yo tenía que poner ciertos parámetros para no para no desarrollar esta cultura tóxica que me iba a llevar inconscientemente a violentar a esta persona porque aunque yo no lo iba a hacer con la intención de herirlo el simple hecho de yo asumir un rol que no me corresponde va a crear un concepto y una idealización que no le va a permitir a esta persona sanar realmente claro y dentro de esa conversación que tú y yo tuvimos no sé si te acordarás tú me dijiste pastor tú tienes que tener cuidado que como esta persona se comunica contigo hay unas cosas que yo animé a esta persona quisiera con su papá que quiera hacerlo contigo y tú no puedes permitir eso esto etcétera 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 tú estás sentada en una iglesia estás sentada tú eres una congregante en una iglesia no eres la pastora de la iglesia ¿cuáles son las cosas que tú ves como feligres sentado de este lado con las que tú puedes abrir los ojos para tú saber cómo si este liderazgo es sano o no con relación a la figura del líder porque este es el asunto el asunto es que y yo hablo mucho de eso en la elocución de mi sermón aquí en la iglesia yo hablo mucho acerca de esto porque nosotros hemos llegado a enseñarle a la gente la absurdez de que nosotros somos el ejemplo a seguir claro y lo hemos hecho utilizando las expresiones del apóstol Pablo de ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo agarrando ese texto por los pelos sacándolo de contexto para entonces apoyar nuestro egocentrismo narcisista para decirle a la gente tú tienes que mirarme a mí el modelo de la familia perfecta es el modelo del pastor el modelo del liderazgo perfecto es el modelo del pastor el pastor no se equivoca el pastor no se cansa el pastor no se desanima el pastor expectativas irracionales y yo me paso diciendo aquí no me miren a mí en cierta medida o sea en cierta medida tiene coherencia tiene sentido nosotros somos cartas abiertas tenemos que tener una vida de testimonio etc pero yo no puedo ser el modelo Cristo es el modelo pero si tú estás sentada aquí tú me dices mira pastor si yo estoy sentado en una congregación estas son las cosas número uno cuatro cinco seis características tres cuatro características de las que podamos hablar que tú consideras que son características que son bien comunes y que están apuntando a un líder narcisista que parece que nadie ve sí aquí bien importante y bien básico para que la gente pueda ponerlo en práctica el lenguaje no verbal la postura el caminar cómo mira a las personas ese caminar por encima verdad ese mirar por encima del hombro ese caminar que caminan como pavos reales no se trata de autoestima saludable una autoestima saludable tiene un caminar diferente el narcisista donde hay riesgos de control porque no tiene que ser narcisista puede tener control o una cultura tóxica su conducta no verbal habla mucho te saluda y te saluda frío te saluda y te saluda cortante este el caminar el mirar el que cuando tú te le acercas a la persona para hablar rápido te detiene y te dirige hacia donde el asistente no, no, no conmigo no, eso es con el asistente no hay un no hay un approach más amable más ameno es cortante verdad eso es para mirar de afuera si profundizo y tengo la oportunidad de adentrarme más a esta persona pues el ver que su liderato lo mira con miedo el ver que cuando la persona habla todo el mundo sale corriendo el ver que se escucha en palabras como si el pastor se entera nos va a picar la cabeza si el líder se da cuenta nos chavamos nos van a nos van a poner en disciplina es ese miedo del liderato de las personas que están alrededor este hay algo bien común que si alguien se va de la iglesia le prohíban que se comunique con esa persona el liderazgo donde no te dejan compartir con personas que no son del mismo entorno donde no te dejan visitar otros lugares ¿verdad? esa restricción yo le llamo iglesia en Ken Hauland porque es conmigo es aquí o no es en ninguna parte inconscientemente el liderazgo narcisista promueve el manejo sectario exactamente yo tengo una persona en particular que es bien cercana a mí que fue víctima por muchos años de un liderazgo narcisista niveles garrafales y el daño que eso ha ocasionado en la vida y en la fe de esta persona es increíble fue tanto así que esta este líder esta persona que era líder en una congregación comenzó a seleccionar a personas para sacarlas del trabajo y darles empleo en la iglesia pero esos empleos en la iglesia esto eran bien complicados esta persona se debía por completo tenían que ir a hacer aseo personal en la casa de este líder había que guiarle el carro había que lavarle los carros había que barrerle la casa había que etcétera hoy por hoy esta persona está presa en una cárcel federal porque ese liderazgo narcisista llegó a donde llegan claro llegó a la destrucción a la destrucción de ella como persona a la destrucción de su familia a la destrucción de su ministerio y a la destrucción de cientos de cientos de cientos de personas la cosa curiosa acerca de eso es que desde la idea de yo soy un profeta a mi Dios me habla estas ideas absurdas de no puedes hablar de espaldas de mí porque Dios me lo muestra trae estas cosas esta persona termina destruyendo la iglesia y los feligreses que quedaron de esta iglesia y aquí y te estoy contando esta historia para llegar aquí salen corriendo de ahí a una iglesia igualita a esa claro a donde un líder igualito a ese se llama condicionamiento ¿por qué? condicionamiento en las clases básicas de psicología está Pavlov ¿verdad? y él explica que las personas somos condicionadas yo recibo un refuerzo si yo hago una conducta yo tengo una conducta y yo recibo un refuerzo positivo yo te digo hola y tú me das un chocolate y cada vez que yo te diga hola tú me das un chocolate ¿qué yo voy a hacer? yo voy a llegar a donde te y decirte hola estas personas a pesar de que están en un ambiente tóxico controlador con un líder narcisista recuerda que ellos están satisfaciendo unas necesidades y tóxico o no ellos lo ven bien porque ya están distorsionados tienen una perspectiva distorsionada y ellos entonces buscan donde sea que esté este tipo de persona para que se satisfaga porque yo me siento útil porque yo no me sentía útil nunca en la vida porque me reconociste y a mí nadie me reconoció porque me diste trabajo y mi papá o mi familia me decía que yo nunca iba a poder ser nadie en la vida son presas porque saben qué necesidades tienen las personas y se las satisfacen no porque sean buenos no porque tengan un corazón bondadoso las satisfacen para yo poder tener tu control tu lealtad esta es una palabra que utilizan mucho para manipular tú me debes una lealtad tú me debes y esa transacción esa honra exacto que es transaccional en realidad que no es honra que no hace un líder narcisista cuáles son las cosas que tú dices una persona que tiene un síndrome patológico narcisista está incapacitado de hacer esto de amar número uno de ser empático espérate espérate tú me estás diciendo a mí que un líder que parece que te cuida que es tu papá no te ama no porque está fingiendo está dándote una te está dando a ti este cuidado porque yo voy a obtener algo de ti eso no es amor tú amas y tú no esperas recibir nada claro entonces te da para obtener pues no no es amor ok no es empático porque porque a nivel estructura psicológica los narcisistas no tienen la habilidad para ser empático porque tienen en su mayoría carencias emocionales que le impiden ponerse en el zapato de otros yo te puedo demostrar empatía pero eso se sabe cuando ellos están pasando por lo mismo por ejemplo tú estás pasando por una crisis económica yo líder narcisista te digo pues tienes que ir a trabajar a casa y yo te pago porque yo conozco tu situación y yo sé que tú necesitas el dinero pero para que no crees dependencia de mí yo te voy a dar trabajo y te voy a pagar para que tú salgas de esa crisis no es empatía como quieras estar obteniendo una ganancia ¿verdad? cuando yo paso por mi situación económica yo pido yo ¿cómo puedo estar pasando por esta situación económica? ustedes tienen que mantenerme a mí ustedes me tienen que suplir no es empatía porque entonces si yo paso por una crisis económica y yo te digo que trabajes para que tengas el dinero pues yo me voy a trabajar porque es lo que yo estoy promulgando exactamente ¿qué más? ¿qué no hace un líder no es empático no es sincero no es sincero no utilizas utiliza muchas máscaras así que no es transparente nunca va a mostrar su debilidad nunca va a mostrar sus debilidades nunca va a mostrar sus fisuras emocionales ¿por qué? ¿por qué no puede hacer eso? ella se le conoce como una autoestima defensiva la autoestima defensiva es cuando yo proyecto que yo tengo una buena autoestima pero tan pronto atacas o me dejas saber algo que yo hago mal yo me siento atacado y le respondo defensivamente sin entrar en un proceso de autorreflexión tú me das a mí una sugerencia de algo que yo estoy haciendo mal y yo defensivamente defiendo mi postura con argumentos irracionales y no entro en un proceso de autorreflexión y decir ¿lo estoy haciendo? no lo estoy haciendo ellos no tienen esa capacidad ¿por qué? pues la autoestima defensiva no les permite tener un proceso de introspección yo al principio usé una palabra que yo sé por qué yo la uso quizá la gente no pero yo sí pero quiero que hablemos de esto y que y que yo usé una palabra que suena bien fuerte porque yo hablé de la sociopatía Hollywood presenta la sociopatía de una manera un poquito macabra macabra pero a la misma vez comercializable porque estas estas películas donde se se protagoniza a un sociópata pues estas estas películas pues tienden a ser unas películas bien taquilleras porque es se crea esta idea de que yo soy así porque el sistema yo soy así porque ¿qué es? porque yo hablé acerca del liderazgo sociopata hablando acerca de mí de mí de mí y de cómo yo me di cuenta hace varios años atrás que yo estaba desarrollando esto ¿qué es eso? ¿existe eso? o eso yo me lo acabo de inventar lo busqué para poder darte la definición clara y que la gente entienda ¿verdad? la sociopatía es una condición mental ¿verdad? donde involucra la manipulación la explotación y la violación de los derechos a otros pero aquí está la diferencia sin remordimientos yo lo hago y yo no tengo culpa yo lo hago y yo no tengo este proceso de decir yo lo hago y a mí no me importa exacto así mismo y si eso hay eso existe se puede desarrollar se puede desarrollar un liderazgo narcisista sociópata claro esos son niveles estratosferales pero lo hay hace muchos años atrás yo diría más de 15 años atrás yo siempre he sido ministro ustedes me conocen desde muchos años pero un momento bien importante neurálgico en mi vida donde yo me convencí de que yo estaba roto y que todas las cosas que yo había estado buscando hacer era para rellenar esa fisura y yo no me di cuenta porque no creo que me di cuenta que yo había estado desarrollando este tipo de liderazgo es que eso pasa inconsciente si 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 es que como lo experimenté yo yo no puedo decir que yo me levanto un día y yo dije yo lo que yo planifico no no esto yo comienzo a liderar y yo recuerdo que en ese momento la pastora Yarelis Marín que es la pastora administrativa de nuestro ministerio ya llevaba muchos años sirviendo conmigo y yo era este líder que Dios usaba de una manera bien imponente bien y yo me volví este líder que ejercitando la autoridad comencé a armar una carnicería de personas a mi alrededor porque formando la gente yo creo que ya se me iba la mano todavía yo soy un poquito fuerte formando gente pero creo que ahora es mucho más sobrio claro hemos pasado muchos años y el señor me ha dado hasta por dentro del pelo pero yo desarrollé este liderazgo de mucho control mucho control mucho control mucha autoridad y en este momento específico la pastora Yareli habló conmigo y me dijo mira yo te voy a decir una cosa si ese es el líder que tú vas a ser yo no voy a ser mismas contigo y yo no voy a ver como todo lo que tú has construido tú lo destruyes con tus propias manos por el comportamiento que tú tienes con la gente tú eres demasiado demasiado fuerte con la gente y esa conversación que yo actué como que no me importaba nada siguió resonándome dentro de la cabeza y yo me di cuenta que ese sí era yo ahora como yo admito que ese soy yo es que es la hora del Espíritu Santo por eso por eso como yo admito que soy yo como yo como ok yo he desarrollado este liderazgo donde los que se van de mi iglesia van fuera de Whatsapp donde los que se van de la iglesia van fuera del ministerio donde los que se van de la iglesia se van bajo maldición bla 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 porque se van fuera del manto y bla 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 todas estas locuras esquizofrénicas teológicas de que vienen como el resultado de personas fracturas yo no los veo hoy con ira yo los veo con lástima porque lamentablemente son personas rotas y como están rotas inconscientemente están rompiendo gente y yo creo que en esta iglesia hoy hoy nos hemos vuelto el taller el hospital el lugar de refugio de muchas personas que vienen de liderazgo absurdamente difícil y nosotros si nos sentamos aquí a hablar si nosotros nos sentamos a hablar de los testimonios de muchas personas que han llegado arriba como el resultado de salir huyendo literalmente no terminamos como si yo soy un líder y el Espíritu Santo está trayendo convicción a mi vida y yo me estoy dando cuenta que hay algo que está mal que hay algo que yo estoy haciendo mal porque tenemos que ser conscientes de esto la razón por la que nosotros estamos aquí tiene múltiples propósitos pero uno de ellos es que el conocimiento el conocimiento trae este tipo de poder que nos da la capacidad de abrir nuestros ojos y dar un giro de 180 grados ¿cuál es el primer paso para una persona que dice wow yo creo que yo creo que esto soy yo ¿qué hago primero yo? a nivel espíritu a nivel psicológico arranca por donde tú quieras Dios nos llama a ser reparadores de portillos yo no puedo reparar nada si yo estoy roto si yo me doy cuenta y el Espíritu Santo me revela porque esta es la diferencia cuando yo tengo al Espíritu Santo y cuando no una persona que es líder y no tiene esta revelación del Espíritu Santo nunca se va a dar cuenta ¿por qué? porque no tiene esa revelación acuérdate que tienen incapacidad de introspección y todo el tiempo por su autoestima defensiva están defendiendo sus posturas están defendiendo sus sus debilidades porque no tienen la capacidad de ver si nos vamos por la Biblia pues tienen el entendimiento entenebrecido si nos vamos por el término psicológico tienen autoestima defensiva y no tienen la capacidad de introspección y análisis propio así que lo primero que va a pasar es que el Espíritu Santo te lo revela si tú te das cuenta que tú tienes rasgo o características lo primero que hay que hacer es buscar ayuda psicológica ¿por qué? porque la conducta narcisista es la punta del iceberg la punta del iceberg es lo que se ve y cuando tú te metes a bucear a aguas profundas tú te das cuenta que esa parte del iceberg abajo es casi una montaña pues lo que tú estás viendo arriba se construye por años de años de años así que lo primero que hay que hacer para esta persona sí entonces lo primero que hay que hacer es entrarlo en un proceso de terapia para yo sanar memorias dolorosas eventos traumáticos y para yo redefinir y reestructurar cognitivamente mi identidad y quien yo soy estas personas tienen una identidad distorsionada y esto tiene que ser redireccionado a una manera saludable pero esto no tienen habilidades sociales así que tienen que entrar en un entrenamiento de habilidades sociales pero antes de que sigas pero esto es una amenaza para esta gente por eso es que te digo que tiene que ser a través del espíritu santo es que yo pienso que si tú te atreves a decirle a una persona que tiene que tiene este comportamiento narcisista que necesita ayuda psicológica eso es una amenaza es al enemigo lo primero mira un ejemplo me llegó una vez a la oficina una pareja este hombre viene porque la esposa le dijo si tú no vas a terapia conmigo yo me divorcio y el divorcio le iba a costar mucho dinero porque era gente ¿verdad? pudiente él llega a terapia con todas las rasgos y características de un narcisista desde su postura desde cómo se sienta de cómo mira y todo pues yo levanto bandera y me doy cuenta cuando yo voy a trabajar con él que comienzo a validar lo que la esposa está diciendo este hombre se para de la silla y me dice esto es una difamación y ustedes se confabularon para difamarme yo me voy se paró y se fue claro que terminó en divorcio y un divorcio contencioso pero este hombre mostrándole la evidencia trayéndole lo que tienes que resolver y arreglar tiene una muralla levantada que no puede ver así que ¿qué hago? me siento atacado y yo huyo y lo resuelvo y continúo mi vida porque esto no es nada ¿ves? no hay remordimiento no hay no hay introspección no hay culpa no hay cargo de conciencia me preocupo porque voy a perder lo económico pero que esa es la parte sociópata esa es la sociopatía por eso es que yo amarre estos dos conceptos porque la sociopatía es ese ese divorcio de las emociones no me interesa eso es problema tuyo si te vas pues allá tú vamos a ver si puedes vivir sin mí vamos a ver qué va a pasar contigo después que te vayas de aquí si yo no te reconozco el ministerio si tú no lograste crecer aquí tú no vas a poder crecer en ninguna parte ahí está la sociopatía o sea a flor de piel y es un discurso bien maltratante y como la gente está tan vulnerable se lo cree claro yo busco ayuda sí porque tengo que tengo que entrar en este proceso de recalibrar mis pensamientos y cambiar mis filtros mentales mis esquemas mentales que la obra del Espíritu Santo se va a hacer claro porque ya te lo reveló tú sabes que el Espíritu Santo quiere hablar en ti porque te revela tu rasgo narcisista así que la buena obra que él comenzó la va a terminar la obra del Espíritu la hace tú como individuo tienes que buscar esas herramientas de cambiar esquemas mentales reestructurar pensamientos reestructurar tu identidad trabajar en un proceso de memorias dolorosas memorias traumáticas ¿qué hago con mi liderazgo? yo soy el líder estoy aquí ahora estamos en la sesión en la silla caliente ahora estamos en la sesión de terapia yo soy ese líder que se acaba de dar cuenta que algo no está bien que las personas que sirven al lado mío sirven por un tiempo y después no salen corriendo y yo tengo que forzarlos y manipularlos para que lo hagan porque porque las personas se sienten abusadas y por esa razón no y vengo a la oficina claro estamos sentados en la oficina tú y yo ahora mismo y yo me acabo de dar cuenta de esto te doy de alta no quiero hablar contigo bye ¿qué hago yo con mi liderazgo? yo soy el líder de una iglesia ¿debo seguir liderando? ¿no debo seguir liderando? ¿debo delegar el liderazgo? ¿cómo lo hago? si utiliza tu proceso de sanidad y se mezcla con lo psicológico con un plan de tratamiento donde involucre tu liderazgo lo primero que te voy a tratar de convencer es que hagamos una reunión con tu liderazgo donde tú seas vulnerable que no sabes serlo así que yo te tengo que dar tiene que ser asistido exactamente exactamente un acompañamiento para esa vulnerabilidad que tu liderato entienda que tú estás en un proceso de sanidad darle herramientas a tu liderato pero esto se puede hacer ¿verdad? darle herramientas a tu liderato y que ellos se conviertan en asistentes de tu proceso porque los va a ayudar a sanar a ellos también es un proceso bonito pero es una cadena porque tú tienes un líder narcisista que ha formado gente narcisista exactamente y hay que romper ¿y cómo tú rompes? pues no los vas a tener todo en terapia individual así que vamos a ser los coasistentes del líder para que las mismas herramientas que está recibiendo el líder se puedan trabajar no que el líder las dé porque alimentamos el rasgo narcisista sino que él se sienta asistido y pueda transferir ese conocimiento a su liderato y se cambien estructuras de liderar se cambien destrezas de socialización se cambien destrezas de comunicación o sea que es un andamiaje y esto es común o sea ajá es común el que venga un líder un pastor quiero que me seas bien honesta es común que venga un líder de una iglesia que venga un pastor y te diga doctora yo siento que yo necesito ayuda y yo necesito herramientas no es común espérate quiero hacerlo dramático ahora quiero que quiero que tú me digas ¿cuántos años tú llevas de tu práctica 12 12 años de práctica privada ok ¿cuántos líderes o pastores podrías darme un número aproximado sentados en mi oficina que tú digas yo sé que a mí me conste fulano fulano y fulano no me vas a decir los nombres pero yo he tenido 8 10 15 20 50 30 100 no como no llegan a 10 pastores no llegan a 10 próxima pregunta ¿cuántos de esos 10 terminaron su tratamiento? ninguno de verdad y por caso bueno 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 no vamos a usar situaciones cognitivas vamos a decir que uno uno de 10 uno que no ha terminado está en proceso y tú consideras que de estos 10 pastores tú tenías narcisistas aquí claro no vamos a dar el número porque obviamente quizás si ellos ven tú sabes no he dicho nombre estoy guardando confidencialidad pero dentro de estos líderes pastores hay aquí gente narcisista que empezaron buscando ayuda y no terminaron claro ¿cómo se come eso? o sea ¿cómo cómo se trabaja con un cómo se puede sanar a la iglesia? ¿cómo se sana la iglesia? ¿cómo nosotros? el conocimiento da poder cuando tú expones estos temas cuando tú le das herramientas a las personas cuando las personas se instruyen las personas entran en un proceso de análisis y inconscientemente bajo la dirección del Espíritu Santo ya empiezan a evaluar los red flags y saliendo del entorno buscando ayuda es que yo estoy promoviendo la psicoterapia pero es que pero pero es que esto tiene una secuela claro claro cuando tú vives años bajo el yugo yugo porque es un yugo de un liderazgo narcisista tú generas una secuela te voy a hacer una pregunta corta voy a hacer una pregunta cuando tú llegas arriba con Benjamín y tu familia antes de antes de cualquier cosa tienes que pensar y quiero que seas honesta o sea yo estoy aquí pero no importa la pregunta la estoy haciendo yo quiero que seas honesta tú consideras que cuando tú llegas aquí todavía dentro de mi liderazgo hay rasgos narcisistas ser honestas si ok claro cuáles eran el control el que la gente te tuviera miedo verdad este el caminar todavía te quedaba algo de ese caminar así de pavo real explotando 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 por el aire yo creo que era eso porque que tú con el dedo señalando sí sí porque quiero quiero que quiero que ahora quiero verlo quiero tratar de entenderlo desde esta perspectiva adicional a yo saber que Dios los trajo con el propósito de servir aquí porque si tú ves estos rasgos que yo siento no sé no sé si es coherente pero yo siento que cuando yo comienzo la iglesia estos rasgos se están apagando esto se está muriendo claro todavía queda o sea todavía en este momento que en este momento en el que yo estoy levantando la iglesia queda algo pero yo siento que el proceso me ha roto tanto que esto si ha ido ahí porque tú ves estos rasgos y no sabes corriendo de aquí número uno porque pediste ayuda en un momento que la necesitaste ¿verdad? número dos porque tenías la habilidad de escuchar y seguir consejos ¿verdad? y número tres porque tenía que ser obediente a la voz de Dios claro y había visto una transformación yo te conocí ajá siendo predicador y la manera en la que tú caminabas cuando eras evangelista no era la misma que caminabas profeta 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 no era la misma o sea que había visto una transformación y si había un patrón de transformación pues se supone que la línea sigue en transformación así que yo me quedo porque soy obediente a la voz de Dios y porque he visto unos frutos porque he visto unos cambios y tu nivel de compromiso con mejorar con tu situación emocional y psicológica me dio a entender a mí que tú eras tierra fértil para yo sembrar mi semillita yo recuerdo una conversación que nosotros tuvimos en Placito estás aprovechándote tú sabes lo brutal es que esto es el Espíritu Santo porque yo no me acuerdo de nada esto me lo está recordando el señor ahora nosotros tú cuando nosotros comenzamos la iglesia en Placita no recuerdo el día exacto pero yo recuerdo esta conversación que yo tuve contigo y con Benjamín que hasta lloré y todo todo un teatro era honesto eran sentimientos reales yo me sentía realmente frustrado y yo tuve esta conversación con ustedes porque yo recuerdo que yo te dije en ese momento que yo tenía un dilema porque yo sentía que yo estaba ahí que yo tenía que estar ahí pero que a mí realmente no me importaba no estar ahí claro y llorando yo me acuerdo de eso llorando yo te dije a ti y a Benji a mí no me importa pero a mí no me yo no puedo ser esa persona yo no puedo ser un líder que no le importa a la gente yo me acuerdo o sea yo literalmente me acuerdo ese momento y estaba llorando pero a lágrimas tendía o sea de una manera bien la razón por la que lo traigo a colación es porque es fácil sentarse desde esta silla con un micrófono con algo para decir y sentarse aquí desde una mentalidad de privilegio a señalar a decir tú eres así tú eres así tú eres así tú eres así pero yo en estos últimos años he estado señalando para acá claro cómo se sana a una congregación ya no estamos hablando del liderazgo ya estamos hablando cómo se sana una iglesia que ha sido maltratada que ha sido abusada que ha sido violentada te pregunto porque esta ha sido nuestra vida por casi cinco años eso es así porque la gente quizá no lo sabe pero nosotros tenemos un trabajo colaborativo entre la función del equipo pastoral de esta iglesia y tu oficina y en esta iglesia hay un equipo de salud mental hay un ministerio de salud mental que tiene trabajadores sociales clínicos consejeros y psicólogos cómo se sana a la iglesia educándola dándole experiencia donde ellos adquieran el conocimiento y puedan reconocer y destapar esas heridas que le pusieron curita que ellos puedan identificarse desde el amor desde la comprensión desde una sana doctrina desde el concepto de la libertad donde yo como líder modele modele amor modele respeto modele compromiso modele empatía la transparencia yo creo que uno de los elementos más cruciales para sanar ha sido la transparencia desde el altar que no sea endiosada haciendo un paréntesis porque yo tengo que ponerle closed captions a eso no hay una cosa que a mí me haya dado más trabajo que me dé a mí más trabajo o sea que esa claro y no voy a llorar pero yo siempre cuando yo me di cuenta que yo era una persona que amaba demasiado a Dios voy a llorar si espérate cuando yo me di cuenta que yo era una persona que amaba demasiado a Dios pero realmente yo estaba roto pero como era un roto funcionando nadie había tenido la delicadeza de hacerme que yo me diera cuenta de eso a mí se me empieza a generar en la mente esta idea de que nadie va a querer ser liderado por una persona rota yo empiezo a tratar de cuidarme porque yo sé que yo sé que yo estoy roto ya en este punto yo llevo años cuando esto pasa en mi vida yo llevo años en terapia psicológica no un año ni dos llevo años resolviendo los dilemas de mis procesos resolviendo los dilemas de mis pérdidas resolviendo los dilemas de mi vida resolviendo mi vida porque una frase que yo digo aquí mucho es que Dios no quiere que tú te sientas bien Dios quiere que tú estés bien y y una cosa que a mí me ha dado mucho trabajo ha sido esa transparencia la gente no sabe que si yo he sido honesto en el altar yo he sido bien crudo con nuestro equipo pastoral y yo puedo hablar de eso porque aunque no voy a entrar en detalle tú eres parte de ese equipo claro y yo es Dios mío y yo he sido bien bien pero eso es bien difícil pero es difícil porque tú y yo y las personas mayores que nosotros venimos de una generación que nos suave suave con lo de mayores venimos de una generación donde nos enseñó a idealizar donde nos enseñó que el pastor el líder era perfecto era casi santo ¿verdad? y nosotros nos creamos este este constructo mental en nuestra mente y cuando llegamos a esta posición queremos emular eso que me enseñaron y cuando Dios llega y nos rompe y rompe estos esquemas mentales distorsionados y empieza a enseñarnos y nosotros empezamos a desaprender para aprender nos damos cuenta que la vulnerabilidad es esencial para sanar ¿cómo más? dame dos cosas más con las que tú dices ya eso no está ni en el libro eso está en el día a día de lo que nosotros hacemos aquí ¿cosas que hagamos? ¿cómo se sana? a la gente ¿cómo hemos como Dios nos ha dado la capacidad no lo digo Dios sabe que no lo digo de manera pretensiva pero yo creo que el Señor nos ha dado a nosotros la bendición de estar ayudando a la iglesia no a sentirse útiles en la obra claro a sanar ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? o sea ¿cómo lo hemos hecho? capacitando capacitando y yo creo que con nuestro con nuestro modelaje porque aquí la gente nos ha visto llegar llorando aquí la gente nos ha visto en momentos de crisis hemos hablado ¿verdad? porque seguimos el modelo hemos hablado en las prédicas de nuestros procesos de sanidad hemos hablado de nuestros procesos y hemos sido vulnerables yo tengo una amiga por ejemplo que llegó hace poco a la iglesia y una de las cosas que ella hizo que se quedara aquí fue la predicación que tú dijiste que tu padre decía de ansiedad y yo por poco me desmayo yo quiero que tú sepas que yo por poco y me desmayo el día que yo le confesé a la iglesia que yo estuve pasando por ataques de ansiedad claro y las palabras textuales que ella me dijo fue jamás yo pensé que un pastor fuera a tener lo mismo que yo y yo dije ahí yo me voy a quedar porque esa gente es real yo creo que ese es el sonido distinto que sale desde el time hemos hablado de muchas cosas ¿cuánto tiempo nos queda? ¿ya se nos fue el tiempo? ah nos quedan por lo menos 30 minutos más pero nosotros creo que tenemos una tarea bien grande y hace algunos años empezamos un retiro ese retiro de sanidad interior ha dado un giro bien interesante y el último de esos retiros lo tuvimos en Semana Santa y ya da un giro porque llevamos de 5 años que vamos a cumplir con mi iglesia llevamos como 3 haciendo este retiro y este retiro tenía la intención de volverse un retiro de sanidad interior y liberación pero ahora este año nosotros hicimos un cambio dirigidos por el Espíritu Santo hicimos una fusión entre lo que es este aspecto espiritual la del perdón y todas estas cosas y el aspecto psicoterapéutico es correcto hacer un mezclar esas cosas porque alguien me escribió en estos días que escuchó mi mensaje del domingo pasado y me dijo que que no se debía hablar psicología desde el altar que desde el altar se habla Biblia mira te voy a interrumpir porque yo tengo una frase que uso mucho y la voy a compartir la Biblia habla de los conceptos básicos de la psicología Dios en su palabra constantemente nos está diciendo que cuidamos nuestra mente que sus pensamientos son más altos que los nuestros que meditemos en su palabra que oremos de día y de noche cuando yo utilizo esos versículos bíblicos y yo busco bajo qué teoría o marco psicológico eso cae eso cae en la mayoría de los marcos psicológicos que se utilizan en terapia los pensamientos la mente y las emociones o sea que si yo no puedo hablar de psicología en el altar pues yo no puedo utilizar textos bíblicos que hablen de la mente y del pensamiento porque la psicología habla de eso hicimos este cambio en este retiro y nosotros hemos visto unos resultados y un testimoniaso unos testimonios increíbles pero es bien importante ¿verdad? y aquí quiero hacer la puntuación que hemos hecho esa integración porque contamos en la iglesia con profesionales de la salud mental no es lo mismo dar un retiro no es lo mismo ser un líder el narcisista haciendo ser psicólogo claro gracias por decirlo tú no es lo mismo yo hablar de psicología sin la preparación claro porque daño porque lastimo y enseño mal que yo hablar de psicología con la preparación o sea no es que yo busque en Google una estrategia terapéutica y la aplique porque yo no tengo el conocimiento académico para aplicarla o sea que si yo voy a hablar de psicología desde el altar yo tengo que buscar que la persona que hable tenga las credenciales para hablar de eso eso ha sido una bendición para nosotros como iglesia claro voy a cerrar haciendo esta pregunta y esta pregunta de manera personal quiero que me la responda quiero que esta sea una respuesta compuesta quiero que sea una respuesta desde tu percepción desde tu experiencia número uno y número dos me gustaría que me respondas esto desde este tema desde el del tema del liderazgo narcisista ¿quién es Jesús de Nazaret? primero ¿quién es Jesús de Nazaret para Erika? aquí y segundo ¿quién es Jesús de Nazaret como líder? esa cámara que está ahí es tu cámara y tú vas a mirar esa cámara que está ahí y tú le vas a decir a tu y yo quiero que de manera personal tú respondas esta pregunta y pueda y este se puede volver el mensaje de algunas personas que no conocen a Jesús en mi carácter personal Jesús es ha sido y seguirá siendo mi sanador porque fue la persona y es la persona que metió su mano en mis memorias más dolorosas en mis heridas más profundas y la sano la sano desde el amor desde la compañía y la comprensión es fue y será mi GPS mi dirección mi guía todo lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacer ha dado fruto aunque en momentos yo no entienda el camino aunque en momentos yo no sepa hacia donde me dirige aunque en momentos cuando me muestra hacia donde me lleva me aterra me da miedo me da ansiedad yo confío que donde me lleva me lleva a puerto seguro así que es mi sanador y es mi GPS Jesús como líder es un líder que ama es un líder que cuida es un líder que acompaña es un líder que no maltrata que no busca ganancias que no busca lo suyo verdad que no hace nada indebido es un líder que busca el beneficio de los que lo siguen porque sabe que tenemos necesidades y busca suplir esas necesidades que hay en nosotros para que vivamos vida vidas plenas en él y para él gracias estamos ya terminando agradecido que usted nos haya acompañado quiero invitarle a que usted se suscriba a nuestro canal a que pueda encender las notificaciones en la parte inferior del vídeo también va a ver la manera en la que usted puede accesar acercarse a la pastora y doctora Erika Rezach lo último que me queda por pedirte esto pastora es que sé que tu agenda de trabajo dentro de tu clínica está bien ajetreada pero si hay personas que hoy puedan estar mirando este vídeo y tengan necesidad de algún tipo de terapia de algún tipo de ayuda yo sé que por el equipo que tenemos aquí también hay otras personas que te ayudan que te asisten que atienden casos pero me gustaría que tú puedas dar un poco de información no sé si números de teléfono no sé si información de la clínica o algo para que la gente que pues así consideren que lo necesiten puedan contactarse contigo o acercarse de alguna manera mi número de teléfono es el 787-344-4640 y está en instagram doctora.rexach doctora.rexach con x con x y ch ajá así que gracias por este tiempo yo siempre me disfruto hablar contigo hablamos todo el tiempo lo que pasa es que esta vez nos sentamos frente de una cámara gracias por haber sacado este tiempo y usted siga conectado nos vemos la próxima semana un abrazo para todos muchas bendiciones bye bye